La verdad que muy bien, muchos votantes, acá en la oficina, estudiantes y docentes. Y en el centro universitario, egresados. ¿Cómo se realizó esta división de padrones? ¿Cómo fue el trabajo? Bien, muy bien. La verdad que la Corte Electoral nombra una comisión organizadora y escrutadora que es la que se encarga, digamos, de hacer las divisiones, teniendo en cuenta siempre la elección anterior, la cantidad de votantes. Este año tenemos un circuito más de egresados. ¿Aquellos que no voten son sancionados? ¿Cómo se maneja eso? Tienen que justificar. Tienen 60 días para justificar. Por ejemplo, en el orden estudiantil, los que no puedan justificar, se verán impedidos de rendir exámenes por dos periodos. Docentes y egresados, si no pueden justificar, tendrán una multa de 5 unidades reajustables. Con referencia a las mesas de votación, ¿están compuestas por algún representante de la universidad o son solo de la Corte? Bueno, en esta oportunidad la comisión nombró a funcionarios electorales porque acá en Rivera se dio la situación que el 20 de abril se presentaron acá en la oficina funcionarios de UDELAR con una nómina que de inmediato nos pusimos en contacto primero con la comisión organizadora, resulta que el 20 de abril ya la Corte Electoral tenía todas las comisiones compuestas por funcionarios electorales. Sí les pedimos en esta ocasión suplentes. Existen cuatro suplentes de UDELAR que están allí, están radicados en la sede del centro universitario. ¡Gracias! ¡Gracias!